Anticipo una de las conclusiones, y es que la reducción de empleo que se está produciendo en el sector de estas empresas está incrementando la desigualdad. Y esto ocurre en más inicio. Recientemente tuvimos un conflicto que se enteró en la empresa pública de ingeniería, como Traxa, en el que vemos como los que más ganan se resisten a atender el problema que tiene la empresa y la posición de la dirección es intentar hacer un ERE masivo de personas con matos salarios. Es decir, en lo que se hablaba, se decía de un pacto de renta donde todos pusieran esfuerzos para sacar adelante el país, la empresa, un sector, se está reduciendo fundamentalmente en lo que se viene a decir que es la evaluación interna, pero muy específicamente la evaluación de salarios, de los salarios de los trabajos y de pérdida de empleo. Esto está generando evidentemente un incremento de desigualdad que es muy preocupante. Y en este contexto de reestructuración, el privado estudio que hemos hecho también avanzamos, que se siguen produciendo incentivos perversos que aumentan la desigualdad. Es decir, las púrbulas suelen seguir teniendo unas introducciones variables, comunitarias, no sometidas a control del ejército colectivo de ningún tipo, que rara vez decrecen, que están rotadas por objetivos muy a corto plazo y que por lo tanto se traducen en presión hacia abajo. Esa presión al final se produce en los procesos de reestructuración expulsando a personas de la empresa, se produce con presión para el cumplimiento de los objetivos que garantice esa reproducción de los de arriba, se traduce en programaciones de forrado y registros que no se pagan, se produce en programaciones de salud derivados de la presión y además tiene un claro componente de género. Es decir, esa desigualdad afecta estructuralmente más a las mujeres que a los hombres, precisamente porque están, digamos, normalmente en la parte más baja del sistema de clasificación profesional y por lo tanto son también objeto de esa expulsión o de esa presión. Yo, sin más preámbulos, voy a la camarada a checarlos para que, digamos, os pongan con detalle todo el estudio y sus consejeros. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bueno, en el documento tenéis mucho más detalle porque aquí creo que no se va a ver demasiado bien, demasiado pequeño, pero en el documento está toda la información. ¿Se os lleva? ¿Se os lleva? Ahora sí, ¿no? Bueno, en el documento tenéis un papel y está toda la información mucho más clara que aquí puede que no se vea por tan alto. Bueno, este es el primer gráfico, el gráfico de la política de Europa, la oficina estratégica de la Unión Europea, donde, bueno, como ha dicho antes el Chema, pues tenemos el récord de desigualdad en el país. Ahora está el 20% de la población que más gana sobre el 20% que menos que tú ya sostiene, pero tenemos un índice de 17,2% subiendo por tercer año consecutivo. Esto unido también al récord que tenemos de desempleo, pues el estudio tiene un poco que ver con las dos cuestiones, ¿no? Con fin para las dos cosas. Por primera vez, la gran novedad del estudio fue que por primera vez se ha utilizado esta metodología de Europa, que por primera vez se ha utilizado esta metodología de Europa. Los temas salariales normalmente han estado excluidos en las dos cuestiones de EGRECE, pero bueno, todos aquí se están poniendo en evidencia que precisamente estos indicadores son más que serios que nunca. Y hay una distancia de un cambio de tendencia sobre el hecho de recibir indicadores concretos de retribuciones a las memorias. Bueno, están ocurriendo acontecimientos importantes en los organismos de regulación. Las NMV en Estados Unidos, las SEC, se han intentado regular la retribución, incluso proponiendo que aparezca un ratio obligatorio en todas las memorias de las empresas cotizadas que tienen que ver con la equidad también, el salario máximo de la empresa sobre la plantilla media. Eso las SEC en Estados Unidos seguramente van a legislar para que sea obligatorio esta desinformación. En las puntas de afilistas de las empresas cotizadas, cada vez más en un tema estrella, se está votando cada vez más en un fondo de retribuciones. Nosotros desde el movimiento sindical tenemos una red mundial de sindicalistas que están actuando sobre las puntas de afilistas, el Comité del Capital de los Trabajadores, que pertenece a la Federación Sindical Internacional y también está actuando ahí. El R.I., el modelo de memoria universal, el modelo de sostenibilidad, cada vez incluye más indicadores sobre retribuciones, no son suficientes. En Suiza, ya saben que hace poco hubo una iniciativa parlamentaria para intentar obligar un referéndum para que las empresas no tuvieran un salario mayor de 12 veces del que gana menos referéndum. No salió, pero bueno, son iniciativas que van cada vez más, que están apareciendo cada vez más con más frecuencia. El informe de la EVA, de la OTRB bancaria europea, que ha salido hace poco en la segunda edición, donde se ve que en España hay más de 100 directivos que compran más de un millón de euros, concretamente unos 2 millones de 100 mil euros, que es el segundo país con los salarios de los directivos del centro financiero más alto de toda Europa. Y bueno, todo esto se está debatiendo, se está moviendo y queremos también contribuir a incentivar a que estas iniciativas vayan adelante. Los objetivos del estudio son, bueno, insistir en que hay una relación entre las retribuciones y el empleo. El pacto que hemos firmado, el acuerdo de negociación colectiva que firmamos con las patronales, pues incluía un compromiso de la empresa para que, bueno, existiera ese equilibrio entre las retribuciones a la accionista, retribuciones a la cúpula y reinversión en la propia empresa y creación de empleo. No se está cumpliendo ese pacto. Y además queremos que la información sea clara, la información sobre la distribución sea clara y sea accesible. Nos ha costado muchísimo hacer este trabajo y estamos reivindicando que la información sobre las retribuciones sea obligatoria a las memorias de responsabilidad social, a las memorias de sostenibilidad. Pero a mí queremos dar una respuesta contundente a todas las propuestas que están apareciendo últimamente de bajadas salariales para salir de la crisis. Habrá que ver cómo se bajan esos salarios, los salarios no de la plantilla entera, sino de las cúpulas. Hace poco o libre, en el comisario de la Unión Europea, anunció una propuesta de una bajada salarial del 10% en España. Entonces, pues este estudio un poco hace una contrapropuesta a esta propuesta. Y sobre todo lo que queremos es difundir este ratio de equidad bastante, creo, novedoso. Queremos que este ratio podría ayudar a normalizar y generalizar la medición de la equidad en las empresas, no solamente en el sector financiero, sino en todos los sectores. Hemos construido una herramienta para medir la equidad en las empresas. El estudio está dividido en dos partes. Se ha llevado a cabo desde 19 empresas, las mayores empresas del sector financiero. Y tiene dos partes. Los ratios normales a partir de la información obligatoria de las memorias que están obligadas a las empresas a la CNMV, de los informes de gobierno corporativo a las memorias actuales. Y la segunda parte es este ratio de equidad. La visión de la equidad de la empresa es la combinación de todos estos ratios. De los ratios de equidad más los ratios normales, digamos, sobre resoluciones y plantillas. ¿Cómo se ha hecho el estudio? En el documento tenéis más detalles de cómo se ha hecho. Sobre todo esta parte sobre equidad. Hemos recogido todos los datos, todos los gastos salariales, los gastos de personal de cada una de las empresas y lo hemos dividido en quintiles, en cinco grupos, cinco bloques del 20% según la ganancia de cada una de las partes del personal. El grupo de trabajadores lo hemos dividido en cinco partes, cinco grupos, según su ganancia, según sus distribuciones. En principio, como lo hemos hecho, lo hemos hecho con el criterio de los niveles de categoría, pero no corresponden los niveles de categoría porque, bueno, también hay complementos por el tipo de puestos que tienen, reducción variable. Hemos utilizado la información del gobierno corporativo de las empresas, la información obligatoria que está en la alta dirección. Y, sobre todo, nos han servido mucho los informes de relevante prudencial que están obligados a pagar ahora en las empresas financieras. Bueno, esta es la tabla principal, donde están los datos de los datos que están en el documento los tenéis con detalles. De aquí sale la parte primera del estudio, los ratios sobre información pública obligatoria que están en las memorias de las empresas. Las plantillas medias de las empresas, los beneficios, en rojo, porque ya sabéis que este año y el año anterior hay muchas empresas que han estado perdidas. Es decir, para financieros, todos los gastos de personal, la restribución del consejo de administración, el número de personas del consejo, la restribución de la alta dirección, el número de personas de la alta dirección, la restribución máxima de las empresas, ya sea del consejo o de la alta dirección, el coste de personal medio y el salario mínimo. A partir de aquí hacemos una serie de ratios, que son las primeras partes de ratios, que son, bueno, ratios sobre las dos primeras columnas, son el número de veces que cobra el máximo ejecutivo sobre el coste de personal medio, la segunda columna tenéis el número de veces que cobra el máximo ejecutivo sobre el salario mínimo de la empresa, las siguientes dos columnas son sobre beneficio, son ratios sobre beneficio, máximo ejecutivo sobre beneficio, o la restribución total del consejo sobre beneficio, que claro, cuando los beneficios son negativos, no tiene mucho sentido ese ratio, ¿no? Bueno, lo único que es raro a pensar es que, ¿cómo es posible que cobre esto si la empresa ha tenido calidad, no? Bueno, pues esa es la principal reflexión que se hace cuando se ve esto en el raro, ¿no? Y la segunda, la última columna, es la retribución total del consejo y de la alta dirección sumada sobre los gastos de personal. Este ratio nos parece un poco más contundente, ¿no? Ahí veis que hay bastantes diferencias, más desde el 5,71, en alguna empresa, al 0 o poco, ¿no? El ratio de las empresas cotizadas que tenéis aquí en Colón Vila, las primeras, pues la media es 1,154. Y las otras empresas que son antiguas cajas o empresas intervenidas, incluso, pues el ratio es mucho menos de 155. Bueno, aquí tenéis las mismas empresas, los mismos ratios, pero simplemente ordenados por segundas empresas, si son empresas del IE35, si son empresas que están intervenidas con ayuda pública o intervenidas por el proyecto. Y aquí tenemos la segunda parte del estudio, que este es el ratio de equidad, el ratio novedoso que presentamos, basado en la metodología de UBESTAT. Tenéis la plantilla media de nuevo, un quintil, el 20% de la plantilla, ¿cuántos serían que anotan las empresas? La primera de ellas, pues son 5,329 personas. El total de los gastos de personal, la siguiente columna tendréis, tenéis el gasto de personal de ese 20% superior, cuánto cuesta ese 20% superior de la empresa. La siguiente columna es, la siguiente columna en la que está en línea, ya tenéis el ratio de equidad de cada una de las empresas, a partir de por B. Que, bueno, la media española de la media de las empresas del sector financiero es 4,10. Ya habéis visto, recordar antes, que el índice de desigualdad español es 7,1. Hay diferencias insignificativas entre las empresas, pero, bueno, van desde el 6 y pico hasta el 3 y pico, como mínimo. Tenéis también una columna donde viene el coste del 20% superior de la plantilla. O sea, cuánto cuesta, cuánto es el gasto que supone el 20% superior de cada una de las plantillas. Ya veis que la media española es el 36%. Aquí tenéis los gastos principales. El 20% de las plantillas con más ingresos suponen de media un 36% de los gastos de personal. El índice de equidad sería que ese 20% superior supone 4,10 veces más que el 20% inferior. Es curioso que el 20% inferior de las plantillas solamente suponen un 8,5% de los gastos de personal. Lo repito porque creo que es un dato interesante. El 20% inferior de las plantillas solo suponen el 8%, el 8,5% de los gastos de personal. Y nos tememos que la mayoría de las reestructuraciones, las personas que van al desempleo son estas personas, las que están en el 20% inferior de las plantillas. Y creemos que esto no se está haciendo solamente en el sector financiero, sino en todos los sectores. En España se despide a la gente de modificar los salarios de las cúpulas. Bueno, aquí tenéis el índice, pero simplemente en formato gráfico. Aquí tenéis el índice de equidad del sector financiero español basado en la metodología de lo que está. Bueno, como digo, creo que es algo novedoso, nunca se había hecho en empresas, sino en países. Y aquí tenéis gráficamente, esa sería la diapositiva un poco más vistosa, en un formato gráfico del índice de equidad español. El 20%, el coste del 20% superior de las plantillas, incluida el consejo de administración y la alta dirección. Respecto al 20% que menos gana en las empresas financieras españolas. Y bueno, ya casi terminando, esto es simplemente un intento de ver gráficamente y comparar la situación de los países con la situación de las empresas. Hemos intentado ver los gráficos un poco uno encima de otro. Hemos unido los dos gráficos, el de países y empresas. Y bueno, es alto un índice de equidad o de desigualdad del 6,04. Es alto o vago. O del 5,9. En España la desigualdad es 7,2. O sea, el índice de desigualdad es el 7,2. Y la verdad es que en los países, el cálculo de un país se incluye a toda la población. Hay personas que no tienen renta. Y se están entrando en ese cálculo. Sin embargo, en una empresa se supone que todo el mundo cobra. Por lo tanto, un índice de desigualdad del 6,4 o del 4 o del 5 nos parece muy alto. Si teniendo en cuenta cuál es la desigualdad por los países. Bueno, desde la RC reflexionamos y hacen unas reflexiones por sobre el concepto de creación de valor compartido. Últimamente en el debate de la RC se está hablando mucho de valor compartido. Creemos que hay que concretar y dejarse un poco estos discursos. Hay que concretar cuál es el valor y cómo se comparte. Y creemos que estos datos ayudan a ver cómo se comparte el valor compartido en las empresas. Se va a cualquier lado. La norma casi universal de responsabilidad social ISO 26.000, que orienta sobre qué es la responsabilidad, repite el concepto de equidad continuamente. En el nuevo modelo de indicadores de sostenibilidad de GRI, el concepto de materialidad se considera fundamental. ¿Qué es importante para la sostenibilidad de una empresa y para la sostenibilidad de un país o del planeta? ¿O qué es importante para los grupos de interés? El concepto de materialidad consiste en eso. Y creemos que esta cuestión, la cuestión de las retribuciones, es fundamental para ayudar a afianzar el concepto de materialidad en las empresas y en el debate de la RSE. Cada vez más el concepto de salario mínimo vital o salario decente es un indicador de la OIT. Se está utilizando más y queremos que esto ayude a hablar más de temas de salarios mínimos en las cadenas productivas, no solamente en el sector financiero, sino en todo, sobre todo en las cadenas productivas de los sectores industriales, ¿no? En el textil y estamos viendo todo lo que está pasando, y bueno, creo que creemos que cada vez se van a utilizar más datos sobre retribuciones. Y una cosa muy importante es que somos miembros del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, que es un vocabulario permanente de este Consejo, y ahí estamos intentando que estos ratios de retribuciones se los probó al Consejo Estatal de RSE para medir de una forma rigurosa la equidad en las empresas. Estamos intentando que este tipo de ratios desde el Consejo Estatal se propongan para medir de una forma rigurosa la equidad en las empresas y seguir a las retribuciones. También en el informe tenéis un trabajo que hemos hecho de selección de indicadores sobre retribuciones del nuevo modelo de GRY. El GRY presentó en España hace poco su nuevo modelo de indicadores para medir la sostenibilidad, y hemos hecho un trabajo de seleccionar los indicadores que tienen que ver con las retribuciones. Lo tenéis en el documento, específicamente, todo. Hay indicadores de nuevo, que ya lo había antes, sobre políticas y datos concretos de retribuciones. Hay preguntas concretas sobre los modelos de incentivos, incentivos a la sostenibilidad y no los incentivos perversos que hemos tenido. Hay indicadores concretos de salarios máximos de la empresa sobre la media de las plantillas por países, este es 54. Hay un indicador concreto que nunca se ha cumplimentado correctamente, que es el de la brecha salarial de género, para que se calcule correctamente la brecha salarial de género en las empresas. No se está haciendo bien en casi ninguna empresa. Hay que incluir todos los conceptos salariales, la reducción variable. Por cierto, en la siguiente edición de este informe, que haremos otra nueva edición, que anualmente se informe de repetirá, pero haremos uno especial sobre brechas salariales de género dentro de poco. Por los datos que tenemos, tenemos mucha información sobre datos salariales de hombres y mujeres. Hemos comprobado, precisamente, los informes de retribuciones públicos. Hemos visto que hay mucha información que nos confirma que la brecha de salariales de género es enorme en el sector financiero. Los sindicatos somos representantes legales de los trabajadores a efectos también de responsabilidad social. Y, bueno, creemos que es importante que se oiga la voz de los sindicatos a efectos de responsabilidad social y como representantes de los trabajadores cuando se habla de grupos de interés. Como grupo de interés y representantes del grupo de interés de los trabajadores, creemos que es importante que toda esta cuestión de las retribuciones se promueva y se hable dentro de las respuestas de los tiempos. ¿Las conclusiones? Te las dejo a Chico. ¿Conclusiones? No, reclamamos. Sí, más que conclusiones, son conclusiones y propuestas. En el anterior informe, el que hicimos hace dos años, planteábamos algunas cosas que siguen estando en vigor. Por una parte, la transparencia. Reclamamos más transparencia, reclamamos la unificación de criterios, mayor detalle y la individualización. Individualización no solo de personas, sino fundamentalmente la individualización del porqué determinadas personas cobran determinados conceptos que se determinen. Tiene que haber límites y proporciones. La iniciativa de Suiza marca un camino, pero hay otras propuestas. Tiene que garantizarse en definitiva la sostenibilidad y la sostenibilidad depende en gran medida de la equidad. La equidad va a medir también el grado de compromiso entre las diferentes partes, de las plantillas de las empresas. Hay un dato que ha dado José Carlos, y es que el 20% que más gana, digamos, consume el 36% de los costes. Y el 20% que menos, el 8,5% de los costes. Y toda esa parte intermedia, que por la falta de transparencia y claridad, pues tampoco hemos podido determinar en quintiles sucesivos. Hay un 60% de las plantillas, que están entre los de arriba y los de abajo, que se reparten el 55%. Es decir, ni siquiera en un índice Gini de equidad alcanzaría una distribución más o menos igualitaria. Y por último, lo que seguimos reclamando es más regulación. Y más regulación social. Ha habido avances. Yo recuerdo que cuando hicimos el informe en el 2011, reclamamos límites a las retribuciones. Meses después se aprobaron leyes que limitaban el salario de los directivos de las empresas nacionalizadas. Bueno, lo consideramos que en eso fue un avance, pero creemos que no es suficiente. Y sobre el debate, sobre la participación de los trabajadores y sus representantes, En el ámbito de la empresa, si estamos en los consejos, sí o no, lo que nosotros avanzamos es que no vamos a abandonar espacios que ahora tenemos, pero sí queremos modificarlos y ampliarlos. Es decir, pensamos que precisamente para una mejor vigilancia y cumplimiento de este tipo de cuestiones, se deben implementar experiencias como los comités de vigilancia y que las empresas y las corporaciones, además de tener comisiones de retribuciones delegadas del consejo o de inversiones, tengan comisiones de gobierno corporativo y de responsabilidad social, fundamentalmente con personas independientes. Y que en esas comisiones sean escuchados obligatoriamente los informes que tenga que hacer la representación laboral de los trabajadores en la empresa en dichas comisiones. Pero en definitiva, queremos participar más en la vigilancia y el control que no en la administración, por así decirlo.